Buenas noches mi recita, espero que estén súper bien, hoy traemos un vídeo demasiado interesante, ¿por qué? Porque la IFA lo construyeron y ha sido muy criticado en las redes sociales, en la opinión pública, porque es un aeropuerto que mantiene vacío, que no hay vuelos, que no está siendo rentable. Y dale con eso. Así que este youtuber nos trae un vídeo muy interesante porque trae el vídeo del 2022 al 2024, cuánto ha cambiado el IFA, así que vamos a reaccionar y a ver si ya, ahora sí ya se ven la gente, ahora sí ya se llenan o los negocios ya están abiertos, así que es un vídeo demasiado interesante si eres mexicano. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, y el canal es Donatech, por si los quieren visitar en algún momento. Eso. Todo bien, uno. Uno, dos, tres. Una de las imágenes que grabé en julio del 2023, es un aeropuerto que prácticamente está vacío. Acerca, cuando nosotros fuimos, si no puedes ver, la totalidad. Ah, así lo conocimos nosotros, no. Están en renta, no están abiertas y es un aeropuerto con muy poca gente. Pero vamos a las imágenes de julio del 2024 y aquí las vamos a ver donde hay demasiada gente. Vamos a ellas. Donatech. Y bien, esta imagen es muy gráfica. La primera vez que iba al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el autobús que salía de la central del norte iba vacío. Yo era el único que iba hacia el aeropuerto. Un primer punto, yo pensé que era una broma. Eran las 11, 4 de la mañana y como vean, el autobús va vacío al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y aquí ya podemos ver, un año después, julio 2024, como el autobús viene lleno en todos los asientos. No viene gente parada, ya que es un autobús que solamente puede ir gente sentada. Pero viene un 98% lleno y bueno, las maletas al fondo, donde hay personal que te ayuda a poner la maleta. Solamente quedaron como 3 o 4 lugares, entonces el autobús ya viene más transitado. Sí, ya hay un cambio. Ya no es como en la primera imagen donde yo era el único, entonces ya me di cuenta que iba a haber más gente. Y pues es 2023 y ya estamos llegando aquí al AIFA. Aquí vemos el monumento de Felipe Ángeles, este caballo que ya nos da la bienvenida a este aeropuerto. Y vamos a ver las primeras imágenes. Repito, 2023 del AIFA, del aeropuerto. Y realmente lo vamos a ver muy solo. Y también vamos a ver, como mencioné, las imágenes del 2024. No me van a dejar mentir, aquí vienen las imágenes. Aquí están las salas de check-in. Sí, ya eran. De las distintas aerolíneas. Ah, nosotros estuvimos ahí. Tampoco hay gente en los pasillos. No hay gente transitando. Y vamos a ver los puertos de carga, que son estos cilindros que vemos. Realmente, pues no tienen gente. Para los videos del 2024 que grabé, ya hay gente. Hay sillas y hay conectores. Entonces, aquí podemos ver al fondo la torre de control. Y pues también no se ve mucho movimiento en vuelos. Que los vuelos salen a la derecha. Tendremos un metro trabajador. Y... Realmente, pues sí, es un aeropuerto un poquito solitario. Si no, es que es muy solitario. Pero vamos a las imágenes 2024. Con diferencia de las imágenes anteriores, estas del 2024, ya pueden mostrar más gente. Aquí, donde está haciendo la gente check-in. Esto no va tanto, por lo que sí es mucho lejos, pues a comparación de los... Inclusive, ya hay gente sentada en las bancas y gente esperando sus vuelos. Entonces, sí podemos ver que ya hay demasiada gente en 2024. Entonces, si tú ves, tal vez en las noticias, que es un aeropuerto que ya no tiene tránsito. No es así. En 2024 ya tiene mucho tránsito. Y de hecho, ya hay más aerolíneas. Y también ya hay demasiadas tiendas. Y bancos. Y todo lo que se necesita en un aeropuerto, prácticamente, ya está abierto prácticamente en su totalidad. Y ahorita podemos ver que hay más movimiento de gente. No sé si al 100%, pero sí se ve el cambio. Y también lo que además es en las salas de espera. Aquí a la izquierda, de un vuelo que va a salir y pues la sala está llena. Lo he mencionado, es un aeropuerto amplio, pero en las primeras imágenes del AIFA en 2023, estas salas estaban solas. Ahora, estas salas las podemos ver llenas. Vemos estos cilindros donde la gente va y carga su celular. Y todas las pantallas y las amenidades que hay. Entonces, en 2024 sí pude ver una gran diferencia, una diferencia enorme en todo. Influencia de gente en apertura de tiendas y en comodidades que tiene el aeropuerto. Yo creo que ya está en su operación prácticamente al 98% y va a seguir desarrollándose poco a poco. Aquí podemos seguir viendo gente. Entonces, es un aeropuerto funcional y que ya está abierto en su totalidad. Por contrario, en el 2023, julio del 2023, el aeropuerto ya estaba funcional. Yo tuve que tomar un vuelo, decidí probar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y la verdad sí me llevé una gran sorpresa. Era un aeropuerto, pues, solitario. De hecho, sí me impactó un poco ver tantos locales en renta y que no había gente. Todos los cilindros que vemos aquí son cilindros de carga. En el 2024, que ahorita vamos a ver las imágenes, ya son cilindros que tienen hasta silla para que tú te sientes y dejes tu celular, tu laptop y la cargues. Entonces, yo no voy a mentir. En 2023, lo están viendo. Es un aeropuerto que no tiene gente. Inclusive, en el check-in, no hay nada de gente. No hay ni pantallas. En la actualidad, ya llegaron las líneas aéreas comerciales y pusieron sus stands. Lo que pasa es que llenar ese aeropuerto también es duro, es que es muy grande. Obviamente, estas imágenes son del 2023, las cuales, pues, habían muy pocas líneas aéreas. Yo decidí volar para probar. No hubo ningún problema. También algo muy bonito, los baños. Igual, esto no ha cambiado mucho, pero eran baños solitarios. En este caso era la temática de juegos mexicanos. Y pues vamos a entrar un poco, ¿no? Los baños en 2023 y ahora en 2024 siguen muy limpios. Todos tienen temáticas, son muy amplios y hay demasiados. Aquí pueden ver al fondo. Ahí en los dos extremos, derecha y izquierda, vamos a tener baños. Igual lavamanos. Entonces, baños muy grandes, muy amplios y muy limpios. Ya sí te gusta el diseño y ya es personal. Pero lo que sí te puedo decir es de que son baños muy amplios y eso es muy importante. Al ser muy amplios y haber muchos, pues, no vas a tener ningún problema. Además, hay muchos en el aeropuerto. Sí, eso. Hay muchos baños. Vámonos ahora con imágenes del 2024. Pero si te está gustando el video, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Y si quieres, puedes dejar tu donación también. Y en general, ¿qué te puedo decir? Si tú estás planeando volar a un destino en México, yo creo que una gran opción es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y yo te lo puedo describir, pero esta es mi experiencia. Tú tienes que vivir tu experiencia y también ver tu distancia, cuánto te queda el aeropuerto. Pero si eres de la Ciudad de México o estás en la Ciudad de México, creo que es una gran opción. Y también es un aeropuerto que, pues, está más desahogado. Ya tiene gente, pero es un aeropuerto que tiene muchísimo más amenidades que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, yo creo que no está muy lejos. Te haces 40 a 45 minutos de cualquier punto de la Ciudad de México. Y en la actualidad ya está mejor conectado. Entonces, tendrías que probarlo y también dar tu veredicto. Bueno, racita, como vimos ahí en el video, han habido cambios. Y eso es muy alentador para todo el pueblo mexicano, para el gobierno actual. Y yo creo que eso va a seguir pasando. Va a llegar el momento en el que ya el AIFA fue hecho para recibir... ¿Cuánto era? 50 millones al año, ¿cierto? 50 millones de viajeros. Sí, sí, era como 50 millones de viajeros al año. Así que, obviamente, llenar un aeropuerto como esos es bastante difícil. Pero cuando ya le pongan el tren, el tren del AIFA... Sí, no, ya va a ser una belleza. No, no, ya, ya. Sí, yo creo que ya comienza a funcionar. Lo mejor sería de punto que uno pudiera montarse en el metro en algún lugar y hacer conexión con ese tren. No, pero ya con ese tren es una diferencia muy agresiva. Sí, claro. O sea, que el tren va a llegar derechito. Derechito ahí. 20 minutos, 25 minutos se demorará así mucho. Así que, cuando pase eso, ya va a haber un cambio todavía mayor. Así que nos alegra mucho. Queremos saber tu opinión. Queremos saber si ya has viajado en el aeropuerto internacional AIFA. Queremos saberlo aquí en la cajita de los comentarios. A ver cómo te pareció. Así que, no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias. ¡Totales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡NO SE LOS PERDONARÉ! A los machitos se respetan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!